Y así comenzamos la semana acá en un día X con nuestro invitado de la semana Una estrella de la peluquería, ahora de los spa, también de la televisión Lo tenemos acá, Sebastián Ferrer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches Muy buenas noches, Sebastián, hoy día estamos hablando acerca de la muerte de un importante miembro de la banda ACDC Que además fue algo súper común en esos artistas, ¿verdad? Una sobredosis de droga y otras sustancias seguramente ¿Hay alguna muerte en el mundo de la música o del espectáculo que te haya marcado? A ver, a mí me llama la atención y siempre estoy esperando que se muera alguno más Porque el tema de la droga es en esto súper rockero y cantante importante La Amy Winehouse me llamó la atención con el talento que tenía Cómo cantaba esa mujer y si había muerto tan temprano o tan joven Creo que son pérdidas que son muy muy importantes a la sociedad Pero yo también estoy esperando hace rato que se mueran varios otros Ah, ¿tu death list? Claro, yo tengo mi death list Pero en el fondo porque se van al chancho Viven tan de noche, viven tan al extremo Que claro, las drogas, el sexo, el alcohol los lleva a una mezcla bastante heavy Pero lo que me llama la atención es que no se ha muerto ninguno, casi ninguno Son los Rolling Stones Optogenarios Y tú los ves chupaditos y siguen siendo los mismos Pero ya no les queda nada No les queda nada Y tantos cuetes, tantos falopas y tantas cosas que se han hecho ellos durante la vida Que me llega, llego a pensar que capaz que no haya sido tanto Porque como que gana tan viejo y no... Como tantas malas hierbas Claro, como, ¿qué pacto? 666 Ahora hay un tema que no es menor que tiene que ver con Amy Winehouse En este caso ya la mencionada Que es igual, todos éramos testigos cuando se subía a un escenario Ya sea íntimo o masivo Se subía, borracho Borracho, borracho Yo me acuerdo de las últimas canciones o los últimos shows que se hizo Pero había temas que no nos cantaban Los borreaban Y eso tiene que ver con soledades Tiene que ver con la falta de estar preparado a tal éxito O sea, yo creo que nadie se espera ser tan famoso en algún momento Todos queremos ser famosos Pero porque no entendemos la envergadura que significa Nadie se da cuenta de que hay gente que ya no puede salir a la calle Y eso es quedar preso en tu misma vida Y eso es súper loco Lo mismo pasado quizás, cuantos ochenteros Desde, yo me acuerdo del chico que lo rasca que era escuchar a Luis Miguel Y después se puso transversal Y después yo tengo discos de Luis Miguel No sé tú Y todas esas tonteras Pero yo cuando el chico decía ¿Pero cómo escuchas a Luis Miguel? Si eso es rasca, güa O la Miriam Hernández Sí, toda una razón que era como Era bordeando la cebolla No, o sea, tú no podías escuchar O sea, tú eres de aquí o eres de allá O sea, en cambio que hoy día a mí Yo creo que todo ese tema de la música El reggaetón ha hecho que la música se transversalice El tema de la música electrónica Que ya da lo mismo quien la escuche Te gusta o no te gusta Y eso me parece mucho más rico Pero volviendo al origen A ACDC Era un tremendo grupo Era un tremendo grupo Con toda la razón Además que yo era desaptado Porque yo escuchaba ACDC Mientras mis amigos escuchaban Iron Maiden Y todos los otros Los más duros Y escuchaba a los rockers y chillones De ACDC Siempre era No, lo máximo Era muy choro Y siempre en mi cassette Porque yo tenía mi personal estéreo El problema es que te duraba como cuatro cintas Y se te acababa la pila Toda esa razón Todas esas cosas que mis hijos me dicen Bueno, ¿en qué me estáis hablando? ¿Qué onda? Pero era mucho más romántico esa época Yo creo que nuestros hijos O sea, yo tengo hijos de 24 O sea, son cabros jóvenes Se perdieron una etapa súper chora Que nosotros hemos vivido De hecho, nosotros nos comunicábamos Hablábamos face to face Estejaron cara a cara Era una sensación Había que enfrentarte Hoy día cualquier cosa Te la mando por mensaje Entonces te puedo decir Lo que me dé la gana Mira Etapa súper chora Yo siempre lo voy conversando Porque soy un nostálgico De las comunicaciones Y de lo que pasa hoy día De hecho, ya hoy día Estoy medio retirado de televisión Y porque ya no me sirve Pero sí Estoy metido en Instagram Estoy recién metido ahí Y qué es lo que viene Y para dónde va la cosa Snapchat Y todo el cuento Que si quiero estar en onda Tengo que ir acomodándome Acomodamos avanzando Exacto Porque si me sigo queriendo Mandarte una carta Con esta máquina La verdad es que Es solo romanticismo Un romanticismo Que en un día que nos encanta Sebastián Ferrer Nuestro invitado de la semana Kanúl de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!